La última vez concluimos de su puta decir que su madre ¡Aplausos, chingada, mamá! ¡Aplausos, chingada, mamá! ¡Aplausos, chingada, mamá! ¡Qué romántico esas palmas! Chille, desahóguense raza, que chille, a saltar la vaca chingada. Chille, desahóguense raza, que chille, a saltar la vaca chingada. En la estación, ahí quedó atarrado mi corazón. Oye, yo, ven, llévame donde quieras, llévame a rocar olear. Chille, desahóguense raza, que chille, a saltar la vaca chingada. Así que no me acerques a esa chingadera, ¿por qué? ¿Por qué no la sabes por qué? Allá en la estación, ahí quedó atarrado. En la estación, ahí quedó atarrado. En la estación, ahí quedó atarrado. Oye, yo, ven, llévame donde sea. Llévame a Ostino, llévame a Dalas. Quiero ir a echar desmadre por la raza chingada esta noche. Así que no me acerques a esa chingadera, ¿por qué? Por qué raza, ¿por qué? Allá en la estación, ahí quedó atarrado. 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 En la estación, ahí quedó atarrado.